Si yo volviera a nacer, te volvería a querer. Y seguiría deseando, tener mil vidas más, para seguirte amando. Tendría que ser así, amarte es mi destino, por eso fue que Dios, se puso en mi camino. La vida sin tu amor, carece de valor, mi ausencia es para mí, como si parta el sol. Y a ciencias ciertas de que siempre te querré, seguiré deseando, tener mil vidas más. Para seguirte amando. Amando.